Miren, en realidad a los panistas, a la Unión Nacional de Padres de Familia, no les interesa la educación de los niños, porque si les interesara la educación de los niños, así como critican los libros de la SEP, como dice este meme, criticarían la música, los videojuegos, las series, los programas de televisión, por ejemplo, de televisión azteca, que consumen sus angelitos. Otro tipo de personas serían, miren, de entrada no habría delincuencia, dice, ridículos. Ahora sí muy preocupados por los libros, mejor no permita a sus hijos que vean La Casa de los Famosos, que no sé ni qué es, pero sospecho que es un programa de televisión. Qué curiosos hoy nos quieren hacer creer que los de la Unión Nacional de Padres de Familia están más preocupados por los libros de texto que por lo que ven sus hijos en el celular. Y también esta, si no revisa ni siquiera la tarea de sus hijos, menos van a revisar los libros de texto. Y esta que está muy buena. Ahora resulta que los libros de texto sí influyen en sus hijos, pero no los celulares, las tabletas, la televisión e internet. Preocupado por el contenido de sus hijos cantan narco corridos y ven La Rosa de Guadalupe. Tantita M, por favor. Y esta caricatura de Waldo creo que sintetiza esta serie de memes en esta lámina. No les interesa. No les interesa la educación. Ahí entra Maquiavelo. Que no nos vengan con cuentos que les interesa la educación. Y bueno, pues ahí tenemos a una gobernadora.